Tijuanenses crean licor de café artesanal, elaborado con finos granos de café de Oaxaca y Chiapas, y con notas aromáticas de especias de la región, que lo hacen una bebida especial. Rey Licor de Café es un producto hecho aquí en Tijuana, orgullosamente fabricado de forma artesanal, los granos nosotros los traemos de Oaxaca y de Chiapas, hacemos una mezcla de granos y una destilación, y con eso tenemos la creación de Rey Licor de Café, bueno, lleva especias y otras recetas que no se pueden dar, pero su sabor es muy rico, tiene un balance entre el alcohol y el café muy equilibrado. El Rey Licor de Café es el primero en Tijuana, la receta tiene más de 95 años, y desde hace seis meses salió al mercado con ingredientes naturales, sin químicos ni conservadores. Este licor fue presentado en el Festival del Mariachi que se realizó en Tijuana, el cual ofreció raíces mexicanas, música, gastronomía y arte a los asistentes de la frontera y Estados Unidos, que se reunieron para disfrutar del evento. El Festival del Mariachi expuso también otras bebidas mexicanas, como el mezcal y tequila, los cuales son muy solicitados por turistas extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.